Bien, recordemos sobre justamente este motinamiento que tuvo lugar en la etapa 2 en este centro en San José Pinula. Ahora tenemos detalles justamente del estado de salud de este monitor que usted recordará también resultó herido y pues golpeado en este motinamiento. Él se encuentra luchando por su vida y por recuperar su salud en un centro asistencial, así que vamos a ver hasta este momento qué es lo que están hablando en relación al tema justamente galenos de este lugar. Tenemos muy buenas noticias que darles. El paciente ha evolucionado muy bien, ya no está en intensivo, está en servicio de neurocirugía, con muy buena evolución, consciente, orientado. Nosotros clasificamos, tenemos una escala que se llama la escala de Glasgow. Una persona normal tiene 15 puntos de Glasgow, él tiene 14. La evolución es bastante satisfactoria. Aparentemente es un paciente que no va a tener ninguna secuela, esperamos, y que su evolución tiene que ir siempre hacia la mejoría. Se espera que José Francisco Santos Vázquez, de 24 años, pueda ser dado de alta en los próximos días. Mientras tanto, se recupera satisfactoriamente y sin secuelas de los daños que internos del correccional etapa 2 le ocasionaron y que casi le cuestan la vida.